Y con sentimiento Hermanos Calarreta El imperio del estilo Cajamarca Quisiera tomar, cantar y llorar Jumar por decepción, hay vida Llorar al pronunciar tu nombre, mi amor Inca la nota mi canción, de Inca el corazón Cuando quisiera verte en ti, cuando quisiera verte llorar Dame llorando por un amor, aprenderás a amar Cuando quisiera verte en ti, cuando quisiera Quisiera verte llorar Dame llorando por un amor, aprenderás a amar Quisiera tomar, cantar y llorar Jumar por decepción, hay vida Llorar al pronunciar tu nombre, mi amor Inca la nota mi canción, de Inca el corazón Cuando quisiera verte en ti, cuando quisiera verte llorar Dame llorando por un amor, aprenderás a amar Cuando quisiera verte en ti, cuando quisiera verte llorar Dame llorando por un amor, aprenderás a amar Cuando quisiera verte en ti, cuando quisiera verte llorar Tal vez llorando por un amor, aprenderás a amar Tal vez llorando por un amor, aprenderás a amar Música Llorando por un amor, aprenderás a amar Música 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 Música